Hola mi nombre es Muerde y bueno les vengo con la última actualización del chisme de Sojin y otra vez porque bueno al parecer la empresa de Q ha respondido de la manera en que menos te lo esperas, pues yo estaba seguro que reflexionarían pero no. Respondiendo a la última víctima que comprueba si todo dijo como era Sojin, reportero de noticias Yoho Obae, mujer, en medio de la divulgación de que la censura académica informal se llevó a cabo debido a Sojin, la agencia dijo que era de hecho, infundada. El 17 de marzo, una publicación titulada Expondré las atrocidades que presencié se publicó en una determinada comunidad en línea, diciendo que soy un alumno de Sojin y de la escuela secundaria. El autor argumentó, la razón por la que Sojin era un niño destacado en la escuela es porque era Iljin. Además, afirmó que el comité de violencia escolar informal se llevó a cabo debido a Sojin, y que los nombres de los niños del grupo, incluido Sojin, fueron llamados por la transmisión de la escuela y fueron llamados a la oficina de la escuela. En la tarde de la tarde, la agencia Cube Entertainment dijo a Neusn, es una historia unilateral de quienes dicen ser víctimas, y no es verdad. Por otro lado, luego de que surgiera la controversia sobre la academia, Sojin detuvo temporalmente sus actividades. Bae Yoho en noticias. Es increíble saben, porque esta víctima la última que salió a hablar de Sojin incluso dio pruebas que era él. Pruebas que confirmaban que era estudiante e incluso su carnet pero lo que pasa es que de alguna forma la empresa Cube vio que incomodando a los demás podría callarlos ya que dijeron las víctimas que no demandarían pero ahora resulta que ellos sí. Y es lamentable. Bueno eso es todo por el vídeo de hoy, espero les ha y ha gustado dejen su manita arriba su poderosa manita y pulgar gigante dejenme en la caja de comentarios les parece justo honor o este, dejen sus comentarios, y compartan los vídeos en Facebook, Instagram y muchos lugares que eso me ayudaría demasiado y bueno los quiero mucho nunca se olviden que son todo para mi. Gracias por ver el vídeo.